Llevo el espacio del cubano, diciendo lo que hay sin meter las manos, sí, representando a cubanía, noche y día, el alto quintana en la vía, ay, dime que es. Bienvenidos al espacio del cubano. Comenzamos muy rápido este espacio de hoy, porque tengo un tema de febrero, el primero de febrero. ¿Y qué comienza? La monetización de los videochop. ¿Cómo está la cosa? Yo, haciendo muchos, muchos, muchos videochop. Ya comenzamos el espacio del cubano. Hola, Gordi, te extraño, ¿y vos? Sí, yo también te extraño muchísimo. ¿No te gustaría que intentemos estar juntos de nuevo? Lo que pasa es que tengo miedo a que me vuelvas a engañar. Te aclaro que la que te encontró con otra en la cama fui yo. Sí, pero me engañaste vos, porque ese día me habías dicho que no ibas a venir y viniste. Vos sí que tenés la cara de piedra. Hoy no les voy a hablar mucho. Voy a hacerles un recorrido por mis últimos videos short, porque sé que hay muchas personas que ven los videos largos, ven el espacio del cubano, o ven a Ocajola, o ven a cualquier otro influencer que les gusta. Y hay otros, y es una gran tendencia, ven TikTok, o ven videos short, los videos short de YouTube, que están cogiendo fuerza tremenda. Y entonces crecen los suscriptores, pero no ven videos largos, ven videos cortos. Y ahí está el truco de la actualidad. Hay que hacer videos cortos. Los videos short. Le llamamos de Movistar. ¿Le gustaría cambiar de compañía? Sí, claro, cómo no. ¿Con quién está ahora? Con mi suegra y mi mujer. Short. Pantalones cortos en video para ti. Qué loco, ¿no? Pensar que ayer estaba pidiendo fiado. Y mírame hoy. Cobré el sueldo, pagué mis deudas, y mañana ya empiezo a pedir fiado de vuelta. Short. Pantalones cortos en video para ti. ¿Vos sabés que si hay algo que yo no entiendo, es esa gente que le pone nombre a sus partes íntimas? Yo no le veo nada de malo. Es más, al mío le puse nombre. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le pusiste? Vida. ¿Y por qué vida? Porque la vida es dura. Ah, yo pensé porque la vida es corta. Short. Pantalones cortos en video para ti. Chiqui, tú has visto mi canal hacer el que hago de jeva, así una pelecosa. A ver, pongo uno ahí a ver. Mira, mira. No, pero ese eres tú. Si yo te tropiezo en el bube, ese le paso la cuenta. ¡Pegui! Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿A qué debo su visita? Y lo que pasa es que estoy saliendo con una chica que es más jovencita, ¿vio? Y al primero llego bien. Al segundo ya es como que me empiezo a fatigar. Al tercero me empiezan a agarrar calambres y al cuarto ya siento que me desmayo. ¿Pero usted cuántos años tiene? 52 años. ¿Y esa edad qué más quiere? Y me gustaría llegar al quinto, que es donde vive ella, pero en el edificio no hay ascensor. ¡Shop! Pantalones cortos en video para ti. Chiqui, tienes que estar contento. La jeba te apareció, te apareció la jeba. Yo no sé por qué. Si ella ha andado en el carro y ahora anda en el pub, ¿en qué anda ella? Me dijo que iba a casa a su mamá y ha andado en el pub. Pero, amigo, déjate feliz, ponte feliz, ponte contento. Apareció tu rubia. ¿Pero cómo tú crees que voy a estar tan feliz y yo creo que me está engañando a mí? Ahora sí, vamos a ver, a investigar esto a mí. Bueno, hay que ver. Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos, sí. ¿Qué es lo que está siguiendo? Oye, Chiqui. ¿La mujer mía dónde está? Chiqui, yo estoy trabajando en base a eso, mi hermano, pero te veo trabajando duro tú en la mecánica. Es que me la veo trabajando para que ella coma, pobrecita. Pero la mujer tuya está ganando buen dinero. ¿En qué? ¿En qué? Ella, ella, ella canta, baila y todo lo demás. Pero, oye, yo no sabía de eso. ¿De cuándo es eso? Bueno, es lo que yo estaba investigando, tengo que ver para echar contigo. ¿Eres maniche de ella? No, 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 yo no, yo no, Chiqui, yo no. ¿Quién está cantando ella? ¿Con a ver? Con SBS. Short, pantalones cortos en video para ti. Traca la mano que pique el gallo. ¿Por qué? Me gusta las donas. Ah, si te gustan las donas, pero no son para ti. ¿Qué viejo más loco? Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter la... ¿Y tú qué haces así desnuda? ¿Y con el bambón aquí? Y yo solo quería que él nos sintiera complejo por ser bambón. Viera que habíamos otras personas que somos bambones. Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter las manos, sí. Representando a cubanía noche y día. El alto quintano en la vía. ¡Ay! ¡Dime qué! ¡Me fui! ¡Pogresando en USA! 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 ¡Ahí nada más! ¡Sígueme! Terminé la grabación. Terminé la grabación. Con la taza que me regaló mi hija. Una foto mía. Y después me puso... Te quiero, papá. Y yo te adoro, mía. Un beso. Llevo el espacio de cubano diciendo lo que hay sin meter la... Llamamos de Movistar. ¿Le gustaría cambiar de compañía? Sí, claro, cómo no. ¿Con quién está ahora? Con mi suegra y mi mujer. Podo aquí. No, pues...